Corte de Constitucionalidad rechaza apelación y abre la puerta a suspensión del movimiento SEMIA después de la segunda vuelta presidencial. Sorpresa en San Miguel Petapa, elecciones municipales no se repetirán por retiro del partido Creo. Tenemos todos los detalles. Avanza la construcción del puente provisional en el kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico. Los trabajos están en un estado de avance del 40 por ciento y se espera que esté instalado para el viernes. Protesta ciudadana exige respuestas. Pobladores de San Pedro Necta en Huevo Tenango bloquean ruta interamericana por hospital inconcluso y periférico olvidado. Periodista José Rubén Zamora recusa a juez Jimmy Bremer y frena etapa intermedia por obstrucción. Veredicto histórico alias Otoniel, capo de la droga colombiano, condenado a 135 años por tráfico de drogas en Estados Unidos. Amigos televidentes, sean todos sus bienvenidos a la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Muchísimas gracias por acompañarnos y por siempre estar allí frente al televisor atento a lo que es noticia en el día. María Luisa, buenas noches. Buenas noches, Alberto. A ustedes también gracias por acompañarnos. Tenemos mucha información, así es que vamos a ella de inmediato. La Corte de Constitucionalidad declaró sin lugar una apelación interpuesta por el Movimiento Semilla y con ello abre la puerta a que el partido pueda ser suspendido luego de la segunda vuelta presidencial del 20 de agosto. El 2 de agosto, el Movimiento Semilla apeló ante la Corte de Constitucionalidad para intentar revertir una decisión de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones y así evitar la suspensión de su personalidad jurídica. La CC declaró sin lugar esa apelación y confirmó la decisión de la Sala Segunda, que denegó el amparo que promovió Semilla contra el juzgado séptimo penal a cargo de Freddy Orellana, quien en medio de las elecciones ordenó suspender la personalidad jurídica del partido. En su resolución, el juez Orellana estableció que una vez se cumpliera su orden, la agrupación no podrá participar en ningún acto político posterior, así como no podrán ser adjudicados cargos a candidatos del partido. La petición de inhabilitar a Semilla fue hecha por Cintia Monterroso, de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la FECI, que investiga al partido por un caso de supuestas firmas falsas en sus registros. La nueva decisión de la CC no afecta el balotaje del 20 de agosto, por lo que Sandra Torres de la UNE y Bernardo Arevalo de Semilla sí competirán por la presidencia. Sin embargo, la Corte deja abierta la puerta para que el proceso penal contra Semilla siga su curso y pueda darse la suspensión del partido luego de los comicios. La resolución de la Corte fue emitida por unanimidad. La respaldaron los magistrados Héctor Hugo, Pérez Aguilera, Roberto Molina Barreto, Leila Lemus, Néstor Vásquez y Dina Ochoa. En julio, los cinco magistrados dieron otro amparo provisional a Semilla, que también blinda al partido de quedar fuera del balotaje, pero le permite al MP seguir la investigación penal. Esa persecución emprendida por la Fiscalía y la orden del juez Orellana han desatado críticas por parte de la comunidad internacional en las últimas semanas. Diplomáticos y organizaciones mundiales señalan que esas acciones judiciales contra Semilla suponen interferencia en las elecciones y ponen en riesgo la voluntad popular y la democracia en Guatemala. La semana pasada, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, visitó Guatemala para evaluar el proceso eleccionario. Se reunió con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, los candidatos presidenciales y representantes de varios sectores sociales y políticos. Este jueves 10 de agosto presentará los resultados de su gira en una sesión con los países miembros de la OEA. Con información de Raúl Barreno para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Continuamos con temas electorales porque esta mañana Bernardo Arevalo presentó sus propuestas económicas con la Cámara de Comercio de Guatemala. Además, en conferencia de prensa envió un mensaje a los alcaldes electos. Los detalles en la siguiente nota. Necesitamos generar marcos de apoyo para el pequeño y mediano empresario, para el pequeño y mediano empresario que es el que da el 80% del empleo para el país. Necesitamos más empresarios, muchos empresarios, empresarios competitivos. Rescatar las instituciones de la corrupción, reconstruir el tejido económico del país y sentar las bases para que se comience a atender las necesidades de la población son los tres grandes impactos para el desarrollo que Bernardo Arevalo promete alcanzar en su gobierno en caso de quedar electo el próximo 20 de agosto. Así lo afirmó esta mañana en un conversatorio con la Cámara de Comercio de Guatemala, donde el presidenciable de Movimiento Semilla expuso sus propuestas económicas. Necesitamos que la economía crezca, necesitamos que haya más empresarios, porque con más empresarios va a haber más empleo. Necesitamos que haya más gente que tiene recursos para poder empezar un emprendimiento. Esa es la visión nuestra del desarrollo. Y tener un Estado que entonces se ocupa de decir, muy bien, tenemos estos impuestos, esto es lo que resulta de toda esa riqueza y del crecimiento de nuestra economía. ¿Cómo los vamos a invertir? Llevándole la educación, la electricidad, el agua potable, la salud al otro lado de la carretera. Asimismo, el candidato indicó que, aunque en cuatro años no resolvería todos los problemas que afectan al país, sentaría las bases para un proceso de desarrollo. Para Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, el candidato tuvo un diálogo constructivo con los empresarios. A todo esto se le hicieron preguntas puntuales a don Bernardo Arevalo. Y déjeme decirles, todas las ha contestado con propiedad, tomando nota de los graves problemas que enfrenta el país. Y usted bien lo ha señalado, los temas de infraestructura, salud, educación, seguridad, que pasan por un eje transversal de combate a la corrupción. Y creo que don Bernardo entiende y comprende perfectamente los problemas que está enfrentando el país. Y lo que es mejor, tienen soluciones concretas a problemas puntuales. Finalmente, en conferencia de prensa, el binomio presidencial expresó su compromiso con los alcaldes electos de fortalecer la autonomía municipal, promover la coordinación, impulsar el diálogo y fomentar la unidad para sacar adelante al país sin distinción política. Con imágenes de María José Bonilla para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. Por otro lado, Sandra Torres mantuvo una agenda de reuniones privadas, tanto dentro como fuera de la capital. Una de ellas fue con los alcaldes que, según la UNE, respaldarán a la candidata de cara al balotaje. Hola amigos y amigas, aquí estoy con los alcaldes de Huehuetenango, hoy reunidos, que me vienen a dar su apoyo y su respaldo para que este 20 de agosto ganemos la presidencia. ¡Sandra! Sandra Torres sostuvo la reunión con un grupo de alcaldes a puerta cerrada, sin acceso para la prensa, en un recinto privado de la cabecera de Chimaltenango. La aspirante presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, la UNE, que llegó al balotaje por tercera vez consecutiva, dice que suma el apoyo de más de 250 jefes ediles en todo el país para la segunda vuelta del 20 de agosto. Ayer, durante la presentación de su plan de gobierno en la sede de Agexport en la zona 13 de la capital, Torres evitó revelar los nombres de esos jefes ediles. Hay una conjugación de varios alcaldes que nos están apoyando de todas las jefes ediles. ¿De qué partidos? ¿De qué departamentos? De todos los departamentos, de todos los partidos. Recuerda que hay 340 alcaldes. También hay organizaciones sociales, también sindicatos, maestros, expiritares, indígenas, pueblos indígenas, hay de todo. Ok, pero usted asegura de estas 250 alcaldías, ¿se podrá conocer cuántas, cuáles son? Ya los vamos a dar a ser públicos. Según los resultados de la primera ronda de las elecciones, la UNE ganó 43 municipalidades en todo el país. La tercera cantidad más grande. Vamos, la agrupación del presidente Alejandro Llamatey y del expresidenciable Manuel Conde alcanzó 126 alcaldías. Cabal del excandidato Edmond Mulet sacó 49. Para Noticiero Guatevisión, Carlos Kestler. Ahora le contamos sobre este peculiar caso. En San Miguel Petapa ya no se repetirán las elecciones debido a que el partido Creo desistió de competir, según confirmaron fuentes del Tribunal Supremo Electoral. Detalles en la siguiente nota. El 25 de junio la elección municipal en San Miguel Petapa transcurrió con normalidad, sin embargo había un detalle. No aparecía el logo del partido Creo debido a un error del TCE. A causa de esta razón se decidió repetir las votaciones el próximo 20 de agosto. La decisión quedó sin efecto este martes después de que el partido Creo desistiera de participar, al igual que los candidatos a síndicos y concejales por la agrupación política, según confirmaron a Noticiero Guatevisión, fuentes del Tribunal Supremo Electoral. Con esta noticia, Maynor Morales del partido Valor y actual jefe Edil del lugar se reelige por cuatro años más. Por la tarde, la noticia causó celebración en la comuna de San Miguel Petapa, donde se detonaron bombas. Una fuente confirmó que el partido expuso que los candidatos a concejales y también síndicos ya no formaban parte de la agrupación política, por lo que se desistía de la repetición de las votaciones. En los últimos días, siete candidatos a la alcaldía de San Miguel Petapa unieron fuerzas con la intención de tratar de vencer a Morales en la repetición de las elecciones, prestando también atención a Rodolfo Estrada del partido Movimiento Semilla, quien quedó en segundo lugar durante la primera vuelta. En el caso de la impresión de las papeletas en este municipio, la dirección electoral aún no había enviado a la directriz para comenzar con este trabajo. De momento, solo se repetirán los comicios en cinco municipios por conflictividad electoral posterior a los comicios. Varios integrantes de la planilla del partido Creo habían quedado fuera de la elección debido a que en su momento fueron postulados con el partido FCN Nación, sin embargo, renunciaron y luego fueron proclamados con el partido Creo, sin embargo, varios de ellos sí podían participar debido a que no formaban parte de esta doble proclamación. Informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Y el Consejo Municipal de Quetzaltenango para el periodo 2024-2028, liderado por Juan Fernando López, contará con la participación de representantes de un partido, una coalición y un comité cívico. De los 120.000 votantes de Xela, Juan Fernando López Fuentes consiguió la reelección con 17.222. Humanista ganó con el 24% de los votos emitidos. El segundo lugar lo obtuvo el comité cívico sacándole brio a Xela con el 14.33%. Y el tercer lugar, la coalición Valor Unionista con el 10.17%. Estos resultados modificaron la integración del Consejo Municipal que tomará posesión el 15 de enero de 2024. Humanista tendrá 12 de los 19 integrantes. SBX tendrá tres concejales titulares y un suplente. Valor Unionista, dos concejales y un suplente. El comité y la coalición anunciaron que en el próximo periodo electoral conformarán un bloque de oposición. Nosotros ahorita ya tenemos una agenda de trabajo desde organización como concejales de oposición. En este caso nos hemos identificado como concejales de oposición propositivos porque si bien va a haber un tipo de fiscalización como está en nuestras competencias como concejales según el Código Municipal. Nosotros como concejales de oposición de Valor Unionista vamos a llevar una agenda de trabajo más allá de la oposición, una agenda de propuestas para poder traer a Quetzaltenán el desarrollo que necesita. De acuerdo con analistas, aunque exista oposición en el próximo consejo, JF tendrá mayoría. En Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, Maynortoc. El verano refrescante de Electradal presenta. A tan solo 11 días de la segunda vuelta ya ha comenzado el proceso de impresión de las papeletas de aquellos municipios donde se repetirán las votaciones. Además, se espera que mañana se dé inicio al embalaje de las más de 24 mil cajas destinadas a ser enviadas a lo largo y ancho del país. La cuenta regresiva de la recta final para la segunda vuelta ha comenzado en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral en el Parque de la Industria. En el lugar esperan comenzar este miércoles con el embalaje de 24 mil 585 cajas que representan igual número de mesas que estarán disponibles en los centros de votación. Desde el lunes inició la impresión de las papeletas de los municipios donde se repetirán las votaciones y la intención es que este miércoles se reciban los lotes para iniciar con el embalaje, considerando que desde el pasado jueves ya se completó la recepción de las 9.6 millones de papeletas presidenciales para el segundo balotaje. Sin embargo, dependerá de las entregas que inicie el embalaje este miércoles. Se mantiene la fecha hasta el día de hoy a menos que hubiera algún atraso con la papeleta del municipio de Quiché, donde se va a repetir la corporación municipal porque este es el departamento que se embalará el día de mañana. Ah, ok. ¿Depende si mañana se entrega? Defende, si mañana contamos con esas papeletas ya está planificado y ya está coordinado con las juntas electorales departamentales el inicio del embalaje el día de mañana. Pero ¿cuántos días podría durar el embalaje de las cajas? Si tenemos planificado iniciar el día de mañana y concluir el día viernes, sin embargo, pues si todo avanza bien, puede ser de que concluyamos antes del día previsto, pero lo queremos hacer todo con el debido cuidado a efecto de no tener ningún inconveniente el día de las elecciones. En el centro de operaciones del proceso electoral, unas 200 personas contratadas temporalmente para los comicios ya completaron la conformación de los kits con la mayoría de insumos y únicamente falta integrar las papeletas, así como otros materiales. A excepción de unos sellos que estamos recibiendo hoy por la tarde, pero que no representan ningún inconveniente porque su colocación es fácil en la caja electoral. ¿Es decir, ya la están completando? Ya estamos con todos los kits. ¿Solo faltaría ahorita integrar papeletas? Exactamente. Formar la línea de embalaje y ir integrando los kits, los documentos electorales, las papeletas, el padrón electoral que ya está acá también en el centro de operaciones del proceso electoral. Este martes la dirección electoral se reunió con la Policía Nacional Civil para coordinar parte de la logística de envío de los camiones con las cajas electorales, considerando que las unidades se rastrean mediante GPS, sumado a que son resguardados por agentes de policía y seguridad privada. Con imágenes de Edwin García y María René Gaitán, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. El verano refrescante de electoral presentó. Mediante la cercanía de la segunda vuelta electoral, presentamos nuestro segmento Quiero un presidente que. Un espacio que le da voz a jóvenes y adultos para que expresen las necesidades de su comunidad. De San Andrés Villaseca, Retaluleu, recibimos el video de Edwin Samuel Díaz, quien hace mención sobre la necesidad de proyectos para el esparcimiento de niños, jóvenes y adultos. Saludos para todos, soy Edwin Samuel Díaz González. Vivo en San Andrés Villaseca, Retaluleu. Yo quiero un presidente que se recuerde que nuestro país está habitado por personas de diferentes edades y que todos necesitamos un lugar adecuado para entretenernos en nuestros tiempos libres. Por tal razón, con el respeto que se merece, le pido por favor que en mi pueblo y comunidades construya o mejore las canchas polideportivas y que en cada comunidad haya un campo digno para practicar deportes. Los niños de las escuelas necesitan un espacio para hacer deportes y por la radiación solar sería formidable que haya una cancha polideportiva entechada y segura. Necesitamos una tarde cultural, por lo que le pedimos apoyo para nuestros artistas y se formen academias musicales. Espero, futuro presidente, escuchen mis peticiones y que este sueño sea una realidad. A propósito de la petición de ESBIN, hay mucho que analizar del panorama electoral y por eso hoy tenemos nuevos invitados acá en Decisión Libre 2023. Pero aquí está ya con nosotros Alejandra Álvarez, quien tiene la información para que nos comparta quién llega hoy a Decisión Libre. Buenas noches Alejandra, María Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto saludarles de nuevo y por supuesto a la audiencia. En Decisión Libre hoy a partir de las 22 con 15 horas tenemos a tres analistas invitados. Se trata de Marielos Chan, ella es politóloga, también Quique Godoy, analista independiente. Y Gustavo Berganza, él es director de 12, organización que es miembro también de la misión de observación electoral en Guatemala. Con ellos vamos a hablar de cómo va la campaña el día de hoy, a pocos días de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral en una aparente tensa calma después de esta serie de recursos que vimos presentados por el Ministerio Público, que por cierto continúan. De hecho, hoy hubo noticia alrededor de eso por una resolución. En todo caso, serán algunos de los temas que pondremos sobre la mesa. No se lo pierda hoy a partir de las 22 con 15, les recuerdo y los espero. Gracias María Luisa Alberto. Gracias Alejandra, ya cada vez falta menos para ese día. Mientras tanto, nosotros tenemos más información, así que vamos a cambiar de tema porque el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala continúa con la construcción del puente modular tipo Bailey sobre el hundimiento del kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico en Villanueva. El puente, que será provisional, se está instalando sobre la vía que conecta el sur con la capital y tendrá dos carriles y una longitud de 60 metros. Actualmente, el proceso de ensamblaje está avanzando y ya ha superado el 40%. Se está utilizando maquinaria para levantarlo sobre el hundimiento que tiene una profundidad de 15 metros. Se estima que el puente esté terminado para el viernes 11 de agosto con el objetivo de reabrir el tramo carretero. Sin embargo, se destaca que serán las autoridades de Covial y de la PMT de Villanueva quienes determinarán qué tipo de vehículos podrán utilizarlo, ya que su capacidad de carga oscila entre 45 y 50 toneladas. Bueno, y siempre en el tema, en una reunión con los diputados del Congreso, Covial ha indicado que la solución definitiva para el hundimiento en la ruta al Pacífico será la construcción de un puente de alrededor de 30 metros. Sin embargo, el ministerio ya no dispone de los fondos necesarios para llevar a cabo esta medida. 60 días necesitará Covial para la construcción de un puente de cinco carriles sobre el hundimiento del kilómetro 17.5 de la CA9 Sur en jurisdicción de Villanueva y con ello volver a rehabilitar el paso. Sin embargo, ahora se encuentran entablando conversaciones con el Ministerio de Finanzas para poder optar a los fondos de emergencia, ya que la cartera no cuenta con el presupuesto para la construcción de este. Sin embargo, hasta este momento no se ha definido aún cuál será el monto que se requiera para dicha ejecución. Tenemos un contrato de emergencia que recientemente fue adjudicado en el kilómetro 11.5 de la CA1 Oriente, carretera El Salvador, que es la que anexamos este tramo. Pues obviamente la importancia de poder reaccionar y restablecer la vía es eminente. Entonces se le anexó el tramo a través de esta empresa, se están haciendo los estudios y pues posteriormente la construcción del puente. La empresa es la constructora y distribuidora Bremar, propiedad de Brenda Margarita Archila del Cid Cruz. Actualmente tiene dos proyectos adjudicados por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, donde la unidad compradora es Covial. Uno por mantenimiento de la red vial, adjudicado en febrero por 9.534.000 quexales y otro adjudicado en julio por emergencia de la red vial. Este es de 138.945.000 quexales. Mientras que la empresa MC Proyectos, propiedad de Gerber Vinicio Morales Campos, cobró más de 776.000 quexales por el mantenimiento del tramo donde está el hundimiento, que la causa fundamental fue el colapso de la transversal por los daños que tenía y por la falta de limpieza y mantenimiento. Que no alertó, porque eso fue lo que dijeron, ellos utilizaron el término que fue muy súbito, el hundimiento, lo cual preocupa porque si las empresas que le dan mantenimiento y que no nos supieron de a cuánto es el presupuesto que se les ha dado, significa entonces que solo estamos pagándoles a las empresas que dan mantenimiento y no nos están dando información previa para alertar o prevenir futuras tragedias. Eso sí es muy preocupante. Las autoridades de COVID-19 aseguran que aún están a la espera de que se les pueda presentar el diseño para la construcción de este puente y así lograr determinar cuál será el costo de inversión que se tendría que solicitar a finanzas bajo los fondos de emergencia y desarrollar el mismo. Sin embargo, hasta este momento desconocen de cuánto más sería el incremento para esta empresa que ya tiene asignado el proyecto de carretera a El Salvador y que ahora deberá estar ejecutando el del hundimiento del kilómetro 17.5. Con imágenes de María José Bonilla y Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Por cierto, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda ha utilizado más del 75% de su presupuesto, mientras que Covial se encuentra sin recursos adicionales para atender emergencias. Como resultado, están buscando una ampliación presupuestaria en la actualidad. El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda tenía asignados 3.191 millones de quetzales de ampliación con el fin de fortalecer el mantenimiento y la construcción de infraestructura estratégica. Esto incluía la reparación de la red vial del país, donde según el SICOIN se informa que en un año y cinco meses desde que se aprobó la norma, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial, Covial, ya ha consumido el 100% de los 1.748 millones de quetzales que el Congreso les aprobó. Esta situación ha llevado a Covial a buscar más fondos para poder atender al menos 9 emergencias en la red vial en varios puntos del país, derivadas de las lluvias. Entre estas se encuentra el hundimiento del kilómetro 17.5 de la ruta al Pacífico, los trabajos que se realizan en la bajada de Villalobos sobre el kilómetro 11.9 y un nuevo socavón en el kilómetro 14.8 también de la ruta al Pacífico. Tenemos en el kilómetro 31 de la CA1 Occidente también un problema de un socavamiento. Tenemos en el kilómetro 90 de la ruta nacional 14 también una roca de grandes proporciones que puede resultar sumamente peligrosa para las personas que transitan el lugar. Vamos a estabilizar proyectos en el Polo Chic, en lo que es Alta Verapaz. Tenemos algunos muros también en el área de Izabal. Cualquier ampliación de proyectos deberá llevarse a cabo utilizando los fondos de emergencia del Ministerio de Finanzas e incluso mediante readecuaciones presupuestarias. Covial fue claro durante la citación de los diputados que realizaron por parte de la bancada Winac, en el que afirmaron que ya no cuentan con presupuesto suficiente e incluso ni para el mantenimiento, ya que los contratos con las 188 empresas encargadas de llevar a cabo esto en la red vial se han ejecutado en su totalidad entre marzo y junio del presente año. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó Andrea Domínguez. Y este lunes 7 de agosto le presentamos en Guatevisión las imágenes sobre un socavón de unos 21 metros de profundidad en el kilómetro 14.8 de la ruta al Pacífico, a menos de cuatro kilómetros de donde está el hundimiento del 17.5. Se puede observar un gigantesco socavón que se está formando sobre la ruta y que está a unos cinco metros de distancia del carril derecho que de norte conduce al sur sobre la ruta al Pacífico. Covial señaló que los trabajos de estabilización del talud comenzarán este lunes 14 de agosto luego de los estudios realizados por Conred y la unidad ejecutora. De momento no se ha señalado si será necesario o no cerrar el carril derecho con dirección al sur. Pobladores de San Pedro Necta bloquearon por ocho horas el paso en la ruta interamericana a inmediaciones de Chimiché en el kilómetro 303 para exigir que se finalice la construcción del hospital distrital y un periférico. El 26 de julio del 2021 el presidente Alejandro Yamate inauguró por segunda vez los trabajos de construcción del hospital distrital en San Pedro Necta, esta vez con una asignación de 72 millones de guetzales para finalizar la infraestructura y 21 millones para equipamiento. Aunque el compromiso eran 14 meses, el plazo se venció y la obra no ha finalizado. Por esta razón vecinos bloquearon hoy la ruta interamericana durante ocho horas para exigir que se cumplan los compromisos del hospital y un periférico antes de finalizar este año. Lo tenían que entregar en noviembre del año pasado y hasta hoy pues están en las mismas, no avanzan en este proyecto, lo otro es que tenemos 21 millones que están aprobados para el equipamiento de este hospital y hasta hoy nos están dejando con 10 millones nada más. Entonces, nuestras peticiones, son nuestras tres peticiones, si se da cuenta ahí, señor periodista, la cantidad de gente que está en este lugar y amenazamos. Los pobladores aseguran estar cansados de ser engañados, pues la obra que inició en el año 2010, 13 años después no ha finalizado. Todo inició cuando el Fondo Nacional para la Paz asignó un presupuesto inicial de 37.8 millones de quetzales. Luego se hizo un reajuste y el monto subió a 41.4 millones de quetzales. El último compromiso de este gobierno fue cuando se amplió el presupuesto para que la obra que servirá para 11 municipios, el hospital que tiene proyectado atender cirugías, encamamiento pediátrico de mujeres y de adultos, entre otros servicios. El próximo 16 de agosto los manifestantes llegarán a una mesa de diálogo a Gobernación Departamental para dar seguimiento a sus necesidades. La nueva respuesta advierten, las protestas se intensificarán. En 12, 14 meses que esté terminada la obra, incluyendo la construcción de los dos pozos, ese mismo día vengamos aquí a inaugurar el hospital, no el edificio, sino el hospital. Venir a inaugurarlo ya con el personal de salud en buenas condiciones. Desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. En otro tema, la defensa del periodista José Rubén Zamora recusó al juez décimo penal B, Jimmy Bremer, y debido a esto, la etapa intermedia del caso de obstrucción se suspendió. Este martes se pretendió empezar la etapa intermedia para el periodista José Rubén Zamora en el caso Conspiración para la Obstrucción de la Justicia, pero el juez fue recusado y se suspendió la audiencia. La etapa intermedia de Zamora debe de esperar. Por el momento no se discutirá si va o no a debate. Antes se debe definir si procede o no la recusación en contra del juez décimo penal B, Jimmy Bremer. La abogada de Zamora justificó que el juez opinó del caso cuando dictó condena a tres procesados que aceptaron cargos, entre ellos los exabogados de Zamora, Romeo Montoya y Mario Castañeda. También fue condenada Flora Silva, exgerente financiera del periódico. Con estos mismos medios de prueba que a mí se supone que van a acusarme sobre algo que se iba a suceder en el futuro, a los tres que aceptaron cargo los forzaron a aceptar cargo sobre base de documentos que se confeccionaron y elaboraron en el año 2016 y 2018 por sugerencia de auditores externos y abogados. O sea, no vas a hacer en 2023, perdón, en agosto de 2022, una reunión para conspirar sobre obstrucción de justicia para documentos que ya estaban hechos años antes. Es francamente ridículo. Entonces, no obstante, son los mismos medios de prueba. La sala deberá de resolver la recusación y definir si el juez Jimmy Bremer sigue o no en el caso. Con imágenes de Carlos Hernández, reportó Edwin Pitán. Este miércoles a las 8 horas se celebrará la audiencia de primera declaración de Hugo Fernando Morales Álvarez, de 31 años, y Moisés Eduardo Batres de Paz, de 35 años. Ambos son señalados por el Ministerio Público de estar implicados en el crimen de la maestra Marisol García la semana pasada. La evidencia se llevará a cabo en el juzgado de femicidio de Antigua Guatemala y se espera que los fiscales se indiquen los hechos a los detenidos y su relación en el crimen de la docente. Esta mañana, el cuerpo sin vida de una mujer fue localizado por personas que caminaban por el puente Tubac, en la zona 5 de Villanueva. La Policía Nacional Civil y los cuerpos de socorro se hicieron presentes y constataron que se trataba de una mujer que presentaba señales de violencia. Se solicitó el apoyo del Ministerio Público para llevar a cabo las diligencias del caso. Hasta el momento, no se cuenta con información adicional acerca de si la víctima tenía una alerta de desaparición o de su nombre. Y una balacera dentro del Mercado Viejo de Villanueva generó pánico en la zona. Bomberos voluntarios atendieron el llamado de emergencia tras una balacera registrada sobre la octava avenida y primera calle en la ciudad del Sol, en la zona 4 del municipio. La balacera, según los bomberos, ocurrió en las inmediaciones del Mercado Viejo de Villanueva, donde se encontraron a cuatro personas con múltiples impactos de bala. En el lugar, tres personas fallecieron y una fue trasladada en estado agónico a la sala de emergencias del Hospital Roosevelt. Oscar Sánchez, vocero de los bomberos voluntarios, explicó que ingresaron varias alertas al centro de llamadas sobre una balacera en el centro del Mercado Viejo. Unidades de emergencia se trasladaron al lugar y encontraron a cuatro hombres con diversas heridas de arma de fuego. Tres de ellos habían fallecido y aún no han sido identificados. En otro hecho, un camión y una camioneta particular chocaron en la madrugada de este martes en el kilómetro 150 de la ruta CA2 en el puente Ixtacapa, entre los municipios de San Bernardino y San Antonio, Xuchitepeques. A raíz del percance, el camión quedó incrustado en la estructura del puente, obstruyendo ambos carriles. El piloto intentó evitar la colisión y quedó atrapado dentro de la cabina. Fue identificado como Manuel de Jesús Alvarado Gómez, de 42 años, originario del municipio de San Gabriel. Socorristas trabajaron durante varias horas para rescatarlo y llevarlo al hospital de Mazatenango. En el segundo vehículo involucrado en el accidente se informa que se trasladaron a dos personas a un centro asistencial en Mazatenango. Nos informaron y pidieron apoyo la compañía 6-3 de bomberos voluntarios para la extracción del cuerpo, aún con vida, de Manuel de Jesús Alvarado Gómez, de 42 años, originario aquí de Mazatenango. Se trabajó con equipo especial aproximadamente cuatro horas. Se logró estabilizar al paciente. Posteriormente se trajo al hospital de Mazatenango, en la unidad 941 de bomberos voluntarios de Samayac, 91 compañía. Bueno, llega el momento de que revisemos algunos de los mensajes que ha enviado a través del sistema de Guate Reporta. Alberto Toro está listo. Siempre en casa se hacen la pregunta y también en redes sociales se nos preguntan cómo hacer para enviar un reporte. Es muy sencillo. El número es 4003-3859. El canal, un WhatsApp, lo pueden enviar acompañado de imágenes y videos, pero lo importante es estar conectados directamente entre la audiencia y Guatevisión. Vean este reporte sobre la pelea que protagonizaron pilotos y ayudantes de un bus extraurbano y un microbus, supuestamente por la disputa de un pasaje que quedó grabado en un video. El incidente habría ocurrido en la carretera de Colomba-Costacuca-Catzaltenaco. No, no, no. Siempre en el mismo orden de información Nos compartieron el video de la pelea Que protagonizaron los pilotos De un bus extraurbano y un microbus Supuestamente por la disputa del pasaje El hecho habría ocurrido en Colombia, Costa Cuca, en Quetzaltenango Tal cual como lo vieron anteriormente Las imágenes muestran al piloto del microbus Que corre a su vehículo para armarse Con un machete El cual utiliza para atacar indiscriminadamente A su oponente Esto ante la mirada atónica De los vecinos que nada podían hacer Para mediar en la rica Q2 Q3 Q2 Q3 Q2 Q3 Q3 Q4 Q5 Bueno, y tenemos más información esta mañana en los baños públicos del Parque Central en Zacapa. Tuvo lugar el nacimiento de un bebé. Los bomberos brindaron atención al recién nacido y lo llevaron a la sala de emergencias del Hospital Regional, acompañado de su madre. El grito de una madre y el llanto de un bebé alertó a la encargada de los baños públicos del Parque Central de Zacapa, quien rápidamente se acercó y se percató que una joven mujer acababa de dar a luz. Sí, yo me despaché, ya estaba viendo videos y cuando escuché el grito de la muchacha y el llanto del bebé, salí yo a ver y lo que ella me pidió ayuda porque ella tenía el bebé abajo, piso, y me hubiera que llamar a los bomberos y todo, pues salí a llamarlos y todo, pues para poderle ayudar. Glendi de la Cruz, de 23 años, es originaria de la aldea Cerro Grande y se encontraba por la Plaza Central de la Cultura en una actividad en donde recibiría un incentivo económico. Sin embargo, sintió la necesidad por orinar, por lo que se dirigió a los baños. Minutos más tarde, se dio el alumbramiento de un niño. Al llegar al lugar, pues se encontraron con la señora Glendi de la Cruz Uchite, de 23 años de edad. Ella es una humilde mujer de la parte alta, precisamente de Cerro Grande, de esta ciudad de Zacapa, Cerro Grande. Y bueno, pues había dado a luz a un hermoso niño y se le hizo, por supuesto, la evaluación respectiva al recién nacido, así como también a la progenitora. Vecinos que se encontraban en cercanías del parque se acercaron a observar el bebé, quien fue atendido junto a su mamá por bomberos voluntarios de la 23 compañía. Este es el primer caso de un bebé que nace en los baños públicos del parque central. Para Noticiero Guatevisión, Mayra Sosa. Y agentes de la Policía Municipal de Tránsito y de la Policía Nacional Civil, que se encuentran regulando el tráfico en el libramiento de Chimaltenango, esta tarde brindaron apoyo a una mujer de 20 años que se encontraba en pleno trabajo de parto dentro de su vehículo. Esto ocurrió en el kilómetro 59. La mujer se dirigía a la capital, Aquiché. El agente Emanuel Antonio Oliva Ramos, en compañía de bomberos voluntarios de Chimaltenango, brindó asistencia a Catarina Leticia Puh durante el parto. Catarina dio a luz a una bebé sana y hermosa. Posteriormente, ambas fueron trasladadas al Hospital Nacional de Chimaltenango. ¡Qué bueno que continúa en la señal de Guatevisión, porque ya es momento de recibir a Paula Osaeta! Eso significa que llegó el momento de iniciar con el segmento Hablemos de Dinero. Paula, te saludamos. Buenas noches. Hoy quiero contarles que Cámara de Comercio de Guatemala y la Gremial de Restaurantes presentaron la primera cumbre gastronomía. La cumbre gastronómica en Centroamérica, la cual busca ser un espacio de encuentro y diálogo entre los líderes de las industrias de restaurantes, centros comerciales y hoteles del país. El evento se realizará el martes 29 de agosto y está dirigido a dueños, gerentes, emprendedores y líderes de las industrias mencionadas. En el evento habrá conferencias de expositores internacionales y nacionales, un conversatorio con chefs reconocidos, espacios de networking y acceso a stands. La cumbre gastronómica ofrece un espacio de aprendizaje y diálogo que es necesario para que los restaurantes, centros comerciales y hoteles sobresalgan en el mercado y superen sus desafíos, satisfaciendo las expectativas de los clientes en un mundo de constante cambio. Esta es la primera cumbre gastronómica organizada en Centroamérica, organizada por guatemaltecos. Vamos a tener 8 speakers de alta talla en donde podrán encontrar asesoría en tecnología, en innovación, en emprendimiento, en inteligencia artificial y muchísimos otros. Y en otros temas quiero contarle que hace un par de años Guatemala se sumó a la lista de países que empezó a utilizar la mezcla de etanol con combustible, lo que brinda beneficios para el medio ambiente y para la economía. Hablé con Agustín Torrova, especialista en biocombustibles, para conocer el impacto que su uso ha tenido en América Latina. Agustín Torrova es experto en biocombustibles y energías renovables. Actualmente forma parte del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura de la OEA, donde se encarga de estos temas. Torrova nos habló sobre la evolución de los biocombustibles en América Latina y sobre todo en Guatemala. En Centroamérica es la región que tal vez viene un poquito más rezagada respecto al uso de etanol, pero Guatemala en particular va por muy buen camino. Guatemala, Costa Rica y Panamá son los tres países que al menos tienen reglamentaciones publicadas o en procesos para comenzar a utilizar etanol. En Guatemala, con el programa piloto de movilidad verde que ha impulsado el Ministerio de Energía y Minas, se ha utilizado la mezcla de combustibles con 5 y 10% de etanol. Y ya se tiene una reglamentación de su uso con una base mínima de etanol a partir del 2025. Esto tiene varios beneficios. Exportamos todos los derivados de caña de azúcar con los cuales podemos producir alcohol para reemplazar gasolina. Entonces eso le da, si se quiere, al país y a la región mayor diversificación y seguridad energética. Le permite diversificar también la producción del agro y agregar valor agregado. Desarrollar, si se quiere, cadenas de valor y desarrollo económico al país mediante estas nuevas industrias. Guatemala es uno de los países líderes en el tema en Centroamérica. La estrategia que ha manejado es ir implementando poco a poco más porcentaje de etanol en los combustibles. Y aunque el piloto no es tan grande como el de Argentina o Colombia, este experto recomienda a la población analizar estos ejemplos y hacer este cambio que trae varios beneficios. Y hoy en Hablemos de Dinero le diré cómo puede ganar dinero rápido y en línea. Así que si usted está buscando obtener ingresos adicionales, le recomiendo que ponga mucha atención. Lo primero que le recomiendo es que venda sus cosas en eBay, Instagram o Facebook Marketplace. Cada plataforma le permite ofrecer los artículos que desea vender a personas en su área. Si los artículos son valiosos o están en buen estado, recibirá ofertas por ellos en cuestión de días. Otra opción puede ser iniciar en el marketing de afiliados, que es un tipo único de marketing en línea, donde usted, el afiliado y blogger, anuncian los productos y servicios de socios a través de su blog u otro contenido de comercio electrónico. Algo que también le recomiendo es realizar encuestas en línea. Sitios como Surby Junkie y Swagbox permiten a personas como usted unirse a sus programas y responder encuestas a cambio de premios en efectivo o tarjetas de regalo. Y terminaré recomendándole que haga trabajos independientes en sitios web de freelance. Los sitios web de freelance como Upwork son tableros de oferta de empleo. Si tiene una habilidad que puede convertir en trabajo independiente como programación, diseño gráfico o escritura, puede usar estos tableros para conseguir trabajos independientes y ganar dinero muy rápido. Espero que estas recomendaciones le sean útiles. Nos vemos mañana con más información. Buenas noches. Llegó el momento de conocer lo que es noticia en el mundo y para eso ya mi compañera Mera Luisa Gómez se encuentra preparada justamente para informar. Las noticias internacionales en este momento la justicia de Estados Unidos condenó este martes al capo de la droga colombiano Darío Antonio Úsuga David alias Otoniel a 45 años de cárcel por cada uno de los tres cargos de tráfico de drogas de los que se había declarado culpable, aunque los cumplirá simultáneamente. 45 años de cárcel para Dayro Antonio Úsuga David alias Otoniel. La justicia de Estados Unidos condenó el martes al capo de la droga colombiano por cada uno de los tres delitos de narcotráfico de los que se había declarado culpable, aunque los cumplirá simultáneamente. La jueza Dora Irizarry del Tribunal del Distrito Este de Nueva York impuso la pena que había pedido la fiscalía para el que fuera todopoderoso y sanguinario jefe del Clan del Golfo. Y destacó que este es sin duda uno de los casos más graves en términos de actividad de narcotráfico que ha instruido la Corte. A su vez rechazó las disculpas ofrecidas por el condenado, que hizo un alegato a favor del fin del conflicto armado y una paz negociada. Tras años evadiendo la detención, Otoniel fue capturado en octubre de 2021 en las selvas del noroeste de Colombia. En mayo de 2022 fue extraditado a Estados Unidos. El 25 de enero se declaró culpable de los cargos de empresa criminal continuada, de conspirar para importar droga y de tráfico marítimo de drogas, evitando un largo y costoso juicio. En su declaración ante la jueza reconoció haber enviado a Estados Unidos casi 97 toneladas de cocaína a través de América Central y México. Según la justicia estadounidense, Otoniel recurrió a la violencia para proteger a los miembros del clan, que llegaron a ser unos 6.000, silenciar a los eventuales testigos y atacar a las fuerzas de seguridad con ayuda de un ejército de sicarios, que secuestraban, torturaban y mataban a los competidores y a los que consideraban traidores de la organización y a sus familias. Continuamos con más. El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya enfrenta tres acusaciones penales y se prepara para una potencial cuarta en Georgia, la cual probablemente tendría un giro legal que él aún no ha enfrentado. Cargos de crimen organizado para mantenerse en el poder tras las elecciones del 2020. Todos los detalles en la siguiente nota. Todos los ojos están puestos en Georgia esta semana, donde se espera de manera inminente otra acusación contra el expresidente Donald Trump. La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fannie Willis, habría terminado de investigar los esfuerzos de Trump para interferir en las reñidas elecciones de 2020. Y se espera que esta semana o la próxima presente la cuarta acusación penal de 2023 contra él. El trabajo está cumplido. Llevamos dos años y medio trabajando. Estamos listos para empezar. Cualquier cargo estatal presentado sería el segundo caso que enfrenta a Trump relacionado con las elecciones 2020, luego de que recibió una acusación federal la semana pasada en Washington, D.C., por su papel en tratar de bloquear la transferencia de poder. Willis podría acusar a Trump de crimen organizado junto con sus aliados para mantenerse en la Casa Blanca a través de varias tácticas. Solo quiero encontrar 11,780 votos, que es uno más de los que tenemos porque ganamos el Estado. El gran jurado fue convocado para sopesar los cargos y las fuerzas del orden ya aumentaron la seguridad alrededor de la corte, en el centro de Atlanta, aunque los analistas no prevén actos violentos. No es que mucha gente haya aparecido realmente para protestar por las otras tres acusaciones. Si bien puede haber manifestantes, realmente no veo ninguna razón para sospechar que habrá violencia dirigida al juzgado, especialmente cuando habrá una gran presencia policial allí. Expertos sostienen que de ser condenado por delito alguno y luego resultar reelecto, Trump podría indultar los cargos federales en su contra. Sin embargo, no podría ser lo mismo frente a acusaciones estatales que van más allá de cualquier perdón presidencial. En este caso, podría seguir siendo presidente, pero sería también un condenado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Y el Banco Central de Cuba intenta reducir la cantidad de billetes que circulan en la calle y bancarizar las operaciones económicas de la isla. La nueva normativa, que entró en vigor el jueves pasado, obliga a ciudadanos y a empresas a realizar en un plazo de seis meses la mayor parte de sus transacciones por canales electrónicos. Pero muchos cubanos se muestran escépticos ante las carencias tecnológicas en la isla. Desde que el gobierno implementó una reforma monetaria en enero del 2021, el banco inyectó una buena cantidad de circulante para darle capacidad de compra a la población. Ante el esperado aumento de precios, que acompañó un incremento promedio de salarios de 450 por ciento, la inflación interanual llegó en mayo a 45,8 por ciento. Y ahora los cubanos llevan fajos de billetes en bolsas o mochilas para pagar una simple cuenta de restaurante. Y julio del 2023 se confirma como el mes más caluroso registrado hasta la fecha. Según datos del Observatorio Europeo Copérnicus, el mes pasado la temperatura fue de 0,33 grados centígrados, más que el récord anterior registrado en julio del 2019. Los océanos también son víctimas del fenómeno. Las temperaturas registradas en la superficie marítima son más altas de lo habitual desde abril y los niveles registrados en julio no tienen precedentes. Durante todo el mes, la temperatura en la superficie marítima estuvo cerca del 0,51 grados centígrados por encima de la media. Copérnicus también indicó que el hielo marino antártico alcanzó su nivel más bajo en un mes de julio desde el inicio de las observaciones satelitales. Según el servicio, estos récords tienen consecuencias nefastas para la población y el planeta que están expuestos a fenómenos más extremos, frecuentes e intensos. El año 2023 es el tercero más cálido hasta el momento. Y un equipo de científicos estadounidenses anunció el lunes que logró reproducir exitosamente un experimento de fusión nuclear, pero en esta ocasión con una mayor generación de energía. Nuevo experimento de fusión nuclear en Estados Unidos. El Laboratorio Nacional Lawrence Livermore de la Universidad de California anunció el lunes haber repetido una reacción nuclear que produjo más energía de la que se usó para provocarla. Los científicos ya habían logrado esa hazaña en diciembre pasado, pero en esta ocasión la prueba produjo un rendimiento mayor. La fusión nuclear es considerada una fuente de energía limpia, abundante y segura, que podría permitir a la humanidad romper su dependencia del carbón, el petróleo, el gas natural y otros hidrocarburos que están provocando una crisis climática global. Pero queda un largo camino por recorrer antes de que sea viable a escala industrial, proporcionando energía a hogares y empresas. Las centrales nucleares utilizan actualmente la fisión, la división del núcleo de un átomo pesado para producir energía. La fusión nuclear, en cambio, combina dos átomos de hidrógeno para formar un átomo de helio más pesado, liberando una gran cantidad de energía. Este proceso ocurre dentro de las estrellas, incluido el Sol. En la Tierra, las reacciones de fusión se pueden provocar calentando hidrógeno a temperaturas extremas dentro de dispositivos especializados. Al igual que la fisión, la fusión está libre de carbono durante la operación, no presenta riesgo de catástrofe nuclear y produce muchos menos desechos radioactivos. Bueno, y este martes cientos de personas dieron su último adiós a la cantante irlandesa Sineido Conor, quien falleció a finales de julio. Una emotiva procesión en su honor tuvo lugar en Breit, la ciudad del sur de Dublín, donde vivió y donde finalmente será sepultada. Durante este acto se rindió un sentido homenaje a su legado artístico y a su memoria. Último adiós para Sineido Conor, en Irlanda. Cientos de personas despidieron el viernes a la cantante irlandesa durante una procesión en Breit, ciudad donde vivió en el sur de Dublín y donde será enterrada. En mi vida, Sineido fue una figura muy icónica, muy controversial y además de ser un músico fantástico, inculcó en la gente la necesidad de alzar la voz por la justicia para distintos sectores de la sociedad. Por eso debemos estar aquí para despedirla y agradecerle por estas cosas. O'Connor, fallecida a finales de julio a los 56 años, alcanzó fama mundial en 1990 por su interpretación de la canción Nothing Compares to You, escrita por Prince. Además de su música, la cantante se hizo célebre por sus posicionamientos en favor de las mujeres y su denuncia de los abusos sexuales en la Iglesia Católica. En 2022, su hijo Shane, de 17 años, se quitó la vida. O'Connor, que tenía otros tres hijos, tuvo que ser hospitalizada tras afirmar en las redes sociales que ella también estaba considerando el suicidio. No se conocen las razones de su muerte, pero la policía señaló que el deceso no se consideraba sospechoso. Es triste por ella, sus amigos y familia. Ella está ahora con su hijo, está en un mejor lugar, sus demonios se han ido. En los últimos años, O'Connor se explayó en redes sociales amenazando a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia y hablando de sus problemas de salud, de sus pensamientos suicidas y su diagnóstico de bipolaridad. La artista será enterrada en una ceremonia privada. Y así llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión de este martes. Muchísimas gracias por acompañarnos durante toda la jornada noticiosa. María Luisa, buenas noches para ti también. Buenas noches para ti y para ustedes. Por supuesto, mañana regresamos con más información. Quédense en la señal de Guatevisión. ¡Gracias!